Ya estamos de civil y aquí vienen ellos, a la sombra del humor, con ustedes, Pocanueces. Juan no lograba conciliar el sueño. Se movía hacia un lado, se movía hacia el otro, pero no podía dormirse. Probó con mirar fijo un punto en la pared. Probó con acupuntura. Probó con Reiki y con una canción de Reiki Martin. No intenten eso en sus casas, chicos. Probó y probó, hasta que al final probó con la técnica más antigua que existen recetas para dormir. Comenzó a contar ovejitas. En principio era difícil moverlas porque a esa hora estaban durmiendo. Andá a despertar a una oveja a esa hora de la noche. Mirá que tiene el acolchado de corderito incorporado. ¿Sabés cómo duermen? Aparte, era como hacerlas laburar horas extras y las bichas no querían nada. Él contaba, ellas llegaban medias dormidas hasta el alambrado, pero no saltaban. Es que toda técnica requiere sus trucos. Con los días, la técnica fue mejorando. Juan se imaginaba un lobo al lado de las ovejas. Entonces, las ovejas se asustaban y saltaban el alambrado. No intenten eso en sus casas, chicos. A los pocos días, las ovejas practicaban a la perfección el salto con garrocha y él dormía tranquilo. Juan lograba conciliar el sueño, pero todas las noches tenía que contar más ovejas para poder dormirse. Es que el tema de la dosis de los remedios es difícil de controlar. Empezó contando 30 ovejas. Subió la dosis a 45, después a 80 y así sucesivamente hasta que llegó a contar 1500 ovejas por noche para poder dormir. Esto le trajo otro problema. Las ovejas eran demasiadas para el corral que tenía. Ahí fue cuando se le ocurrió la brillante idea de exportar el excedente de ovejas al mercado chino. No intenten eso en sus casas, chicos. Producía tanta oveja y tan bien desarrollaban la técnica del salto que se iba a vender por noche un mínimo de mil ovejas en media hora. Pero todo remedio tiene su efecto rebote. Su mágica idea le empezó a quitar el sueño. Los chinos cada vez le demandaban más ovejas, lo que lo llevaba a contar toda la noche sin poder conciliar siquiera 15 minutos de un buen pestaneo. El negocio ya no era tan bueno. Mientras contaba ovejas, le caían cientos de mails de los chinos. Reclamando que no le había llegado el contenedor que habían pedido. Otros le reclamaban que le habían pedido 3000 ovejas y le llegaron 2500 y que esto y que lo otro. Así que mientras contaba ovejas, tenía que dedicarse a la logística, armar contenedores en otro lado de su cabeza. Y a controlar que todas las ovejas entraban en el barco que les exportaba. Su mente tuvo que contratar dos empleados para que pudieran encargarse de la organización de los barcos. Como es un cuento con sombras chinas, los empleados estaban en negro. No intenten eso en sus casas, chicos. Los chinos reclamaban que la producción de lana fuera natural, renovable, autosustentable y en armonía con el medio ambiente. Juan, por otro lado, pensaba, los sueños no me dan para tanto. Mirá que yo soy Juan nomás. ¿Qué te pensás que soy? ¿Los sueños de Kurosawa? Los chinos le empezaron a pedir ovejas con esquilas modernas. Esquila punk, esquila rasta, esquila honguito y esquila con guitarra. Esquila pashun. No intenten hacer este chiste en su casa, chicos. Juan las tenía que contar y esquilar una por una. Y al final no pegaba un ojo, ni el otro. Entonces pensó, tengo que bajar la cantidad de ovejas o la calidad del salto. Estos chinos no tienen paz. Fue así que empezó a pensar más lento. Las hacía pastar lejos del alambrado. O las hacía llegar corriendo al alambrado. Y cuando iban a saltar, decía, epa, ¿qué te pensás, chino? ¿Que te voy a vender ovejas a vos? Y las dejaba caer de su lado. Es que el poder de la mente no tiene límites. Un día le llegó un mail desde China con la oferta de comprarle el negocio por un millón de dólares. Juan no paraba de leer y releer el mail. Pero eso significaba vender su patrimonio, vender su mente y lo peor, vender sus sueños. No intenten eso en sus casas, chicos. Juan mandó el mail a la papelera de reciclaje. Se tapó y comenzó a contar ovejas. Cuando tuvo tres millones de ovejas todas juntitas, les abrió la portera y las dejó salir. Esa noche durmió como un angelito y solamente soñó con vacas. Intenten eso en sus casas, chicos. ¡Gracias!